Tonight is the night Tonight is the night I admit to myself That I'm asking for help La 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 ¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee Bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México Espero que estén todos y todas al millón A los dos millones Un gusto saludarlos Bueno, hoy tenemos reacción Al señor Harry Styles X One Direction Lo he mencionado En mis reacciones anteriores Era mi voz favorita del grupo Obviamente ahorita es solista Sigue siendo mi voz favorita de los cinco Aunque he tenido la oportunidad De reaccionar también a Niall Y el tipo ha mejorado un montón Tremendamente No he escuchado mucho De Liam Ni tampoco he escuchado mucho De Zane Ni del otro brother que ya se fue el nombre Pero ahorita me voy a acordar Entonces Harry ha sido Pienso el más exitoso de todos Zane tuvo su rechita También tremenda Arriba cuando se salió One Direction Pero Harry pienso que Es la voz más cálida La voz Que más Transmite Más impactante Y pues bueno Le quiero mandar un saludo A mi querida Verónica Que nos dijo Jay-Z reacciona a la evolución De Harry Styles Gracias Verónica Por tu aporte Y pues bueno Hoy vamos a reaccionar A la evolución Del señor Harry Styles Y si así como Verónica Tú quieres también Sugerirme algo Y que tu reacción Esté al día siguiente Porque Verónica me lo dijo ayer Y hoy ya está su reacción En el canal Si quieres de la misma forma Te dejo la información De este lado Puedes contactar por correo Si tienes alguna duda Pero te explico El proceso es sencillo Me haces la transferencia Dependiendo de lo que me parece Aquí el tiempo del video Me mandas un correo Jay-Z quiero Esta es la canción que quiero Me mandas el link Y me mandas O los links Y me mandas el comprobante De pago Y es todo Es todo lo que tienes que hacer Es rapidísimo Yo lo recibo inmediatamente A mí me llegan las notificaciones A mi teléfono Entonces En un 2x3 recibo la información E incluso Perdón Si es en la tarde 5 o 6 de la tarde Igual la puedo grabar En ese momento Si no Que ya sería el día siguiente Vamos a escuchar Esta canción de Harry Styles Bueno Esta canción no Estas canciones Esta evolución de Harry Interesante Muy interesante 2011 La canción es buenísima De Garabide Ya desde ahí Ya se le escucha la voz De locura Yo conocí a One Direction En el 2010 Si mal no recuerdo O 2011 2011 Con la canción de What Makes You Beautiful Y ya después Ya me fui metiendo Más y más Con sus canciones Pero realmente Lo que me atrajo De One Direction La canción fue la voz de Harry Yo sin conocerlos Yo sin conocerlos Porque nunca los había visto Ni en revista Ni nada Pero mis alumnas Me platicaban de ellos Entonces Ya cuando de repente Me dicen Escucha esa canción Te dice Yo escuchaba la música Y decía Ah mira Que padre está la rola Esta pedajosa Pero la voz que me llamó La atención Y ya se fue la voz de Harry Que se dio Buenésima roda Ya se fue el segundo disco Vamos a escuchar un poquito más Como que ya se escuchó Diferente Se escuchó Diferente Va Va Pasitos No tanta Tampoco es tanta La diferencia De un año por otro Buenésima roda Buenésima roda Buenésima roda En lo personal Es donde más me gusta Escuchar a Harry Porque tiene una voz Muy profunda Te va metiendo Y te va metiendo Y te va metiendo Dentro de la canción Y te envuelve Y te envuelve Es maravilloso Maravilloso Aquí Ya se nota Mejor aún y aunque Esta canción Es del mismo disco De Kisio Y quiero pensar Que pues es una canción Calmada No estaban bailando O moviéndose Como la de Kisio Buenésima roda Amor de Andrés Esa raspy voice Es que tiene Es lo que le da También un toque Bien especial A su voz Te envuelve Es como una araña Es tremendo Buenésima roda Buenésima roda Teenage Dirtbag Perdón Teenage Dirtbag Es una canción Originalmente cantada Por Wheatess Wheatess Es una banda Creo que es americana Eh Pero si tú Escuchas la canción Original La voz del Chico que la canta Es totalmente El opuesto A Harry Es una voz Muy aguda Y Harry Con su voz grave Le mete un toque Bien padre Se escucha muchísimo Mejor con Harry Toda la vida Te compro más Esta versión El manejo De los bajos Que buena boda De Harry A pesar de que esta canción Igual No es mi canción favorita De Change My Mind Es una buena rola Pero aquí esta parte Harry La verdad No le había puesto Tanta atención A la canción Porque no la escucho Tanto Pero Wow Wow Uh Rolón Story of my life Más allá de que refleja mucho O habla mucho De su Video personal El video es una Es una barbaridad De videos Con su Eh Requiere de De la voz Y el sentimiento Que le mete a este brother Suena Super limpia la voz Tremendo Años después Aquí ya son dos años Si mal no me acuerdo Ahorita que empecé Acá de este lado Era 2011 Y acá estamos en 2014 Ya se nota la evolución De su voz tremendamente Más maduro Más cálido Mejor manejo De la voz Esa no es Esa no es Yo and I Esa es Midnight Memories Canción Rockera Que le queda Perfectamente A Harry Por su Raspbian Is Es Más 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 Tres Quelle Quelle Ve Voy hacia atrás. No conozco mucho esta canción, yo le perdí el rumbo a One Direction por esas fechas, más o menos. Pero es una canción muy exigente, me gustaría escucharla completa. Ah, esta que me está. 2015, 4 años y en 4 años este brother evolucionó tremendamente. Aquí en Drag Me Down te das cuenta del poderío vocal de Harry. Llegó como que a su primarquía, que tremendo bro, pero tremendo. Una madurez vocal pero de una enfermedad brother, o sea es wow, prime. No, 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 prime aquí lo de Harry. 2017, 6 años. Que barbaridad brother, wow. Wow, bueno, suena muy bien esta rola. Just a little bit of your heart. No, aquí ya Harry, ya, 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 ya está. Yo pensé que el prime era ese que te dije de Drag Me Down, ya 2017 ya, el brother ya sí deshace con su voz, eh. Reaccioné creo que a este, a este performance, sí, híjole. No, 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 no. Wow. Veo a Harry así con ese estilo, con ese outfit y con esa manera de cantar y esas expresiones necesito. Me recuerda mucho a Mick Jagger. Si no sabes quién es Mick Jagger, es el líder de los Rolling Stones. Parece amatón. Oh wow. Wow. Showman, listen showman Harry. Oh wow. No sabes lo demandante que es tener unos back vocals con gente con un poderío vocal grande y con unas armonías grandes porque tú como voz principal tienes que dar el ancho y aquí lo de Harry estuvo pero así al nivel tremendo. No lo había escuchado esa canción. Por favor. Hola. Hola. Es que es otro Es otro Y obviamente tenía que evolucionar Porque era un chavito De 17, 18 años En 2011 16, no sé Tenía que evolucionar Pero Aunque ya traigas lo que trae Harry La disciplina, la constancia La dedicación te hace todavía ser mucho mejor Y esto que ya escuchamos ahorita Parece que es de otro nivel Muy diferente Es que esto que está haciendo es tan difícil Tal vez no te importa Pero yo también canto Yo soy cantante Estoy como que Soy la mugre de la uña de Harry Pero Pero soy cantante Ese tipo De arreglitos vocales Son tan difíciles Porque requiere aire Este Requiere un manejo de diafragma con garganta El manejo de la voz Está tan difícil Parece cualquier cosa Wow Altos, bajos, altos, bajos Altos, bajos Muy diferente Si De arreglitos Si Yo Tengo el sentimiento Que no te debes no necesitas De nuevo Lleve No se No se Debe ser una gozada estar en un concierto de Harry Como espectador Escuchar su voz debe ser una gozada La verdad Porque lastimosamente en un concierto de él No lo vas a disfrutar tanto tampoco Porque pues todo el mundo está gritándole Si fuera un concierto, un acústico Un Unplug Por ejemplo Si fuera un Unplug de Harry Debe ser una cosa maravillosa Uff Es que de tener una raspy voice tan tremenda Y como un recurso maravilloso Ya empezar a meter tipo una voz de blues Esa Wow Wow Ok Que super cantante es este brother Que super cantante es Harry La neta Así que es la canción que yo más conozco de Harry Porque fue super popular No puedes no escucharla Yo la primera vez que lo oí Tengo que decir que no sabía que era Harry Iba en el radio Escuchando 104.5 Porque yo todavía soy chico de radio Ustedes jóvenes Esto es Spotify Deezer Y cosas de esas Pero yo iba escuchando radio Planeta 104.5 ¿Cómo se llama en México? No me acuerdo Bueno Iba escuchando Toño Esquinka Caminito de la escuela Y pusieron esa canción Y me gustó mucho Me llamó mucho la atención Muchos sabemos que está pegajosa Pero Yo soy muy observador Y esas partes de No It's not the same As it was As it was As it was Y yo decía Ay, es un chavo bonito Es un chavo bonito Este Y después supe que era Harry Y Dije Este bro Esto es una locura Y No me di cuenta de creer Porque Volvemos a lo mismo La evolución que tuvo Tremenda Esto Es todo Ay, no inventes Porque me ponen Nomás ese pedazo Escuchar esto Escuchar Se pasó Se pasó de lanza Porque está en el tono De la canción original Bro Está en el tono De la rola original Y las llevó No Magnífico Oh, ya se acabó Bro Esos videos que no quiero Que se acaben Y se aventó el falsete Al último No, lo de Harry Es una locura Mira A partir de hoy Tengo que escuchar más A Harry Styles Necesito Ya Es como Te ha pasado Que de repente Tu amigo o tu amiga Trae una bolsa de papitas Aquí te he hecho una Imagínate la escena Pero no voy a tapar la marca Porque no me pagan En cualquier momento Se puede anunciar aquí Te cobro barato Y tu amigo o tu amiga Te dice ¿Quieres una ropa? Y tú no vas a dejar Pasar la oportunidad Y dices Sí, claro Te comes la papa La salicita La harinita De la papita Se queda entre tus dientes Yo no lo voy a acabar Todavía Me voy a comprar Dos paquetitos ¿Qué dices? Quiero más Así me quedé con Harry Quiero más Harry Styles Acústicos de Harry Styles ¿Cómo ves? ¿Le damos? Wow Verónica nuevamente Muchas gracias por tu aportación Qué maravilla Un gustazo Gustazo Reaccionar a Harry Styles Ya extrañaba La neta Y ahora le mando Un abrazo grande Familia Espero que lo hayas disfrutado Igual que yo Suscríbete Dale like Comparte Activa la campanita Para más reacciones Y cada dos órdenes Para cualquiera Por el canal Y cualquier reacción Les bendice Por tu bien Cuídate mucho Y nos vemos Un momento Chao